Cada vez Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Uh, se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Uh, se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, 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 así Bidi, bidi, bambam Y bidi, bidi, bambam Bidi, 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 bambam Bidi, 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 bidi Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Uh, se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Uh, se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, 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 así Bidi, bidi, bambam Bidi, bidi, bambam Bidi, 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 bambam Bidi, 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 bidi Eh, 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 eh Répete con Eh, 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 eh Ah, claro que sí, claro que sí Y cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta feliz Cada vez que lo voy a dar Mi corazón se enloquece Y me empieza a cantar Y me empieza a cantar Así, así Claro que sí, esto fue la media máxima Para todos ustedes Aquí en Balboa Grillstone Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche Sigan disfrutando de una hermosa velada Feliz noche a todos, muchas gracias